Vamos a ir nosotros, me voy a plantar tres días y tres noches ahí, como lo hicimos con Calderón. Va a ser el segundo plantón de mexicalenses ahí, y voy a estar tres días y tres noches. Inclusive el primer día vamos a orar por el presidente, para que persuada a Dios su corazón, porque él es cristiano también. Y le vamos a decir que somos nosotros, no somos enemigos de él, no somos contrarios. Siempre apoyamos en Mexicali cuando lo quieren desaforar. Mi hijo ha sido candidato a Ciudadanos para apoyar a Andrés Manuel, yo mismo los he apoyado. Pero no se vale que los que deben de hacerle informarle, no le informan. ¡Qué vergüenza! Mejor que renuncie Ruiz Uribe, que renuncie al presidente del Congreso y pongan a otro. Que renuncie Catalino Zavala, porque ¿cómo es posible que no le den informar al presidente todo lo que está pasando? Por eso, es una vergüenza lo que está pasando. Ojalá, y todos los diputados, porque los 25 diputados son para toda Baja California, se concretan a su distrito, ya andan encampañados, ya van a salir a buscar el voto. Y el pueblo de Mexicali ya se reveló, y cada vez se va a revelar más. Y va a volver a salir, como salimos en el agua, como salimos en 1990 con las tarifas eléctricas.